Bienvenidos a Ron y Analiza. Bolivia, el más, vuelve al ataque. El partido de Evo Morales, que como sabemos, controla el Parlamento Boliviano, la Asamblea Legislativa, ha tomado la decisión de establecer una ley que va en contra prácticamente de las medidas que el gobierno está realizando en procura de defender la salud y la vida de los ciudadanos en plena pandemia mundial. Lo que pasa es que esta ley quiere transgredir la cuarentena y hacer que la gente partidaria a su partido, el más, y por supuesto seguidora de Evo Morales, siga incumpliendo la cuarentena y ponga en riesgo a toda la población boliviana. Escuchemos esta parte. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta ley? Bueno, primero, respecto a esta ley de apoyo al coronavirus, hay aspectos importantes que se han tomado en cuenta, pero esto se desnaturaliza por que se han tomado en cuenta otros aspectos que van a generar el que no se pueda cumplir con los objetivos de la cuarentena. Primero, lamentablemente se está planteando de que no se pueda sancionar a quienes rompen la cuarentena. Segundo, se plantea de que cualquier ciudadano podría iniciar una demanda penal a los miembros de la policía o del ejército porque no estarían respetando su derecho humano a la libertad y obviamente no podría ser parte de una cuarentena. Entonces, hay artículos que han aprobado de contrabando por parte de los dos tercios del MAS que lo único que está buscando es asfixiar, boicotear o complotar, en este caso, contra todas las medidas que se han llevado adelante por parte del gobierno. Es muy preocupante y peor todavía cuando viene de la Asamblea Legislativa. Esto está claro. El movimiento al socialismo lo que quiere es hacer política con la salud. Quiere hacer política con este difícil momento que está atravesando todo el país. Obviamente, nosotros como bloque de minoría hemos rechazado esta actitud, pero como hay dos tercios, han usado una vez más el rodillo parlamentario, lamentablemente una vez más en contra del pueblo boliviano. ¿Cuál es el evento que se desnaturaliza sobre la lucha contra el COVID? Bueno, en este caso, cualquier ciudadano o algún ciudadano podría iniciar una demanda a los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía. Podría iniciar un juicio porque se estaría vulnerando supuestamente sus derechos. Cuando en este caso lo que está haciendo el Estado es proteger los derechos de todos los bolivianos. ¿Cuál es el principal derecho que tenemos los bolivianos? La vida, la salud. Y para eso tiene que haber cuarentena, para que no haya contagio y se proteja la salud y la vida. Pero con esta ley, ¿qué busca el más? Busca que cualquier persona, en este caso, iniciara un proceso a las Fuerzas Armadas o a la policía para que se rompa la cuarentena o se respete supuestamente su derecho humano. Por otra parte, no se podría sancionar a quienes rompen la cuarentena. Eso también está estableciendo esta ley que está proponiendo el movimiento al socialismo. Como verán, lo único que están buscando es complotar y boicotear la cuarentena y todas las medidas que lleva adelante la presidenta Yanine Áñez y todo el gobierno para proteger la salud y, además, la vida de todos los bolivianos. ¿De qué manera va a frenar el oficialismo al MAS en el Senado, diputado? Muy difícil frenar esto porque tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores el MAS tiene dos tercios. Pensábamos que esa práctica de los 14 años ya había pasado, que era parte de la historia. Pero no había sido así. Ayer, abusivamente, han utilizado una vez más sus dos tercios. Ni siquiera nos han permitido hablar haciendo uso del reglamento de suficiente discusión. Les hemos implorado, les hemos rogado, les hemos dicho, saquen esos artículos. Se va a desnaturalizar esta ley. Pero no han hecho caso. Al final, han levantado la mano. Otra vez, los dos tercios de levantamanos han aprobado esta ley en contra de todo el pueblo, en contra de la salud. Juzgue el pueblo boliviano como, una vez más, el movimiento al socialismo, todo así. Y lo va a hacer seguramente en el Senado. De todas maneras, nosotros vamos a estar a la espera de que hacen en el Senado. Y seguramente vamos a tener que interponer algunos recursos de inconstitucionalidad, siempre en la preservación de la salud del pueblo boliviano. ¿Conoce cuál es la posición de las Fuerzas Armadas respecto a este proyecto de ley? Bueno, no hemos escuchado. Obviamente, en este caso, siendo todavía un proyecto de ley que se aprueba en la Cámara de Diputados, de todas maneras, nosotros como legisladores, hacemos conocer nuestra protesta. Consideramos que todo el pueblo boliviano va a rechazar y rechaza este tipo de actitudes. En este momento, todo el pueblo boliviano está preocupado porque se cuide nuestra salud, se cuide la salud de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestras mamás. Todos estamos preocupados y gran parte del pueblo boliviano está asumiendo responsablemente una cuarentena. ¿Por qué? Porque hay que cuidar nuestra salud. Pero al frente está el MAS, con sus dos tercios, aprobando este tipo de leyes. Por lo tanto, consideramos que hay un rechazo generalizado de la población. Ojalá, y lo decimos públicamente, ojalá el MAS en la Cámara de Senadores retroceda y deje de lado esta intencionalidad tan perversa en contra de nuestro pueblo. Y por si fuera poco, Juana Quispe, ese personaje del movimiento socialismo que se dedica a hablar un conjunto de cosas sacadas de su imaginación que demuestran la absoluta y completa ignorancia, pero además lo peligroso que es la ignorancia en una persona que tiene autoridad. Juana Quispe, y sus terribles aseveraciones. La señora se ha hecho agarrada. En enero, febrero, igualito, se ha hecho agarrada. ¿Qué sinvergüenza de Guayaramerín ha salido? ¿Qué señora sinvergüenza? Murillo, si yo le digo de frente, no tengo miedo. Yo creo que me va a buscar tres pies al gato, como le han hecho a la señora Teresa Subieta. Algo me va a inventar, pero no tengo miedo. Murillo, Murillo, Murillo es el primer tapador del narcotráfico de la señora Yanine Áñez. Primero que no quiere informar, no es que estamos acusando, ahí está. Ven y se ha convertido en esta pandemia de sus aeropuertos clandestinos, como nos han acusado nosotros. Simplemente acusación, pero ella en su lugar es verdaderamente que está saliendo mal con aviones. Entonces, pero su sobrino hace tres años atrás se ha hecho agarrar. Ahora, anteriores semanas nomás, ¿no ves? Ha salido en sede social, incluso han querido tapar. Ahora en otro país se han hecho agarrar también, con matrícula boliviana. Diputada, ¿qué cree que esté pasando en el Chapare, pero cuando anoche ha habido una emboscada, se ha detenido a dos personas, se les ha encontrado con armamento, y obviamente han atentado en contra de los policías, y ellos señalan que gracias a Dios no ha habido muertos, porque estaban armados y emboscados los policías también. Yo en este momento no tengo nada de información de eso, pero yo creo, porque Murillo cuando nos hace meter bala, entre ellos se han baleado, se han inventado, es un mentiroso. Tenemos videos que se han hecho francotiradores en Sacaba y en Sencata. Ahora, por otro lado, por ese motivo que es semejante mentiroso, puede ser que su gente de Murillo esté instruyendo, inventando, para que no se hagan quedar mal a nosotros. ¿Ha sido montado todo esto? Eso yo puedo creer que estaría montado, porque a mí me lo han hecho un montaje en 2003, Dinamitas Amarrados, diciéndome, acusándome de terrorismo. Jamás yo he puesto. Entonces, así son, estos golpistas son capísimos para montar y capísimos para inventar. Por eso yo no temo decir y ellos no temen mentir. Entonces decimos en honor a la verdad. Pero ¿qué podemos esperar de los partidarios del movimiento al socialismo que permanentemente quieren desestabilizar Bolivia en procura de recuperar los beneficios que tenían durante 14 años? Esa es la realidad en Bolivia y Bolivia tiene que sopesar todo eso. Eso es algo con lo que Bolivia tiene que lidiar, aparte de la situación de salud de la pandemia, tiene que lidiar con esta terrible ignorancia y malicia por parte del movimiento al socialismo. Y vamos a escuchar qué es lo que dijo su líder, Evo Morales. La política del nuevo orden mundial es importante, dicen ellos, es importante una planificación a la dirección de la población innecesaria. ¿Y cuál era la población innecesaria? Los abuelos, personas de tercera edad o nuestros viejitos, que para el capitalismo y para los estados es una carga. Y también cómo reducir esa población innecesaria para ellos que son discapacitados y sobre todo también familias pobres, que tal vez por mala alimentación fácilmente pueden ser atacados con esta clase de pandemia. Siento que es una guerra biológica y económica de las potencias, pero ahora hemos visto que Estados Unidos no había sido más potencia. Bueno, eso es el más. En Bolivia, ignorancia y malicia, y ciertamente delincuencia. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza.